Entonces vamos a empezar y luego seguimos leyendo comentarios. Dame un segundo, estamos poniendo Facebook, listo. Pues muy buenas noches, bienvenidos todos como siempre a nuestras pláticas interesantes de inmigrantes. Hoy tenemos una señora maravillosa también como siempre, un honor estar aquí con todos ustedes. Y bueno, antes de empezar, solo les recuerdo que esta plática queda grabada como siempre, tanto en la plataforma de Facebook de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra y también en YouTube. Y también les recuerdo que si quieren hacer preguntas o comentarios pueden utilizar el chat o preguntas y respuestas de Zoom o por Facebook también pueden escribir sus comentarios y preguntas y se los responderemos al final de la plática. Pues muchísimas gracias, bienvenidos todos. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, pues. Estela Moschinsky, ¿cómo estás? Muy contenta, de verdad, porque para mí Estela Moschinsky de Clip es una persona muy especial porque la conocí hace muchos años, alguna vez que fuimos a grabar al centro, a la calle de Jesús María, con su esposo, que me platicó, bueno, casa por casa, quién estaba y dónde era la carnicería. Cuando estaba yo empezando con estas cosas de los recorridos fue de veras lindísimo y Estela venía y también hizo sus aportaciones. Yo me quedo a un ladito, yo no quería aportar, yo no quería que me quedaran a mí. Pero después yo fui a su casa y tomé algunas fotos y bueno, conozco, admiro y aprecio a su hija Lisa y a su nieta Dina. Son todos mujerones. Entonces, de verdad, y estudié con Alex, su hijo, en la irishe. Entonces, para mí es una persona cercana, familiar y me encanta poder platicar de todas estas historias. Entonces, como ya conocen aquí los que han visto algunas de las entrevistas, voy a poner las fotos en la pantalla para que podamos empezar a platicar. Bienvenida y gracias por esta colaboración. Y bueno, aquí tenemos para empezar la plática una foto de Kiev en 1900 que se relaciona con la historia familiar. ¿Nos puedes decir, para empezar, de dónde eran tus padres y si sabemos algo de a qué se dedicaban en esos lugares tan remotos? Pues mis padres eran de Kiev, hasta donde yo sepa. Los dos eran de Kiev. Y qué es lo que quería saber de Kiev en sí. O sea, si en la familia... Yo fui a visitar Kiev. Mis papás nos llevaron a mi hermana y a mí. Le pasé una vez y fuimos a visitar Kiev. Así que no una vez, dos veces. Así que conocí allí a muchos de la familia de mis papás. Más bien de mi mamá. La familia que había que conocí era de familia que todavía quedaba allá de mi mamá. Así que nos juntamos y eran, como siempre, con los judíos que tenemos una mesa bien, bien cargada de comida para que estuviera yo junto con todos ellos. Así que los conocí y tengo hasta la fecha contacto con dos primas a través de mi mamá. Estas Inca y Sofachka. Qué increíble, la mayoría como que se fueron, que se hayan quedado familia allá. No, Sofachka y Sofachka ya viven ahorita en Nueva York. Ok. Pasaron, pero los demás están allá y todavía tuve contacto con ellos. Y del lado de su papá, ¿a qué se dedicaban allá en Ucrania o en Rusia? Pues más bien, yo no vi de parte de mi papá cuando fui de visita y fui varias veces de visita a Rusia. Inclusive en una de las visitas me fui con mi hermano que estuvo invitado a dar unas conferencias en la universidad y que me invitó para que me fuera yo con él para allá. No, pero me refiero a cuando su papá vivía ahí cuando él era un joven antes de salir y él tenía a sus papás allá. No sabe cuál era la actividad familiar. Pues yo, yo creo que ya no había contacto o no había gente porque mis recuerdos son todos de la familia de mi mamá. Y de la familia. Y mi papá nos llevaba. Y luego mi hermano me invitó una vez a que lo acompañara yo a unas conferencias que iba a dar en la universidad. Así que tuve contacto con gente de la universidad de Kiev. Tuve contacto también. Ya es que pronto vamos a empezar a hablar del hermano que tuvo la señora Estela porque fue un personaje sumamente importante, no nada más para México, sino también para el mundo, en el mundo de la física. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Usted me, bueno, tú me habías platicado que tu papá se fue a Francia a estudiar algo relacionado con maquinaria textil. Sí. Y que luego eso lo usó en México. Exactamente. Y en México. Que tuvo una fábrica. Estudio. En México. ¿Mandé? Estudio. Él estudió. No, o sea, ingeniería, ingeniería textil. De acuerdo. Y luego, ¿por qué se tuvieron que ir? Y por eso pongo esta foto, porque creo que la revolución bolchevique del diecisiete tuvo algo que ver en que su familia se tuviera que ir de allá o no. Se fueron de allá porque mi papá tuvo una, este, bueno, mi abuelo más bien. Tuvo un accidente del pogrom. Hubo un pogrom. Que, por cierto, mi papá nos llevó a ver la casa donde ellos vivían, que todavía existía. Era una comunidad, era una casa comunitaria en aquel entonces. Y, este, y nos llevó a verla y nos enseñó en la chapa, que estaba medio lastimada, que allí había pasado una, una ametralladora, la cual le había dado a mi abuelo en el brazo, que perdió el brazo mi abuelo cuando estaba en México, los que lo conocieron, sabían que tenía un brazo nada más. Y a quien, eso fue la del abuelo. Y a la abuela le pasó esa bala, una bala maldita, pero esa le pasó por un lado del ojo y la dejó semiciega. Así que cuando llegaron a México, a ella no la dejaban bajar, porque, porque mi papá los trajo a México, a los dos, y no la dejaron bajar porque pensaban que, que tenía alguna enfermedad ocular. Entonces, la retacharon, al retachar, al retacharla, no la podían dejar sola, estaba semiciega, así que mi tía y mi tío Abraham, mi tía Sheila y mi tío Abraham tuvieron que regresarse porque no la podían dejar sola, sola, que se regresara en el, en el barco. El barco la llevó de regreso a Francia, donde estaba una hermana de mi tía, otra tía mía, que todavía estaba allá. Así que, una bala, una bala que después, un tío mío que vivía en Nueva York, que fue médico también, este, él ya no, ya no, este, hablaba, este, bueno, él estuvo muy, muy dolido y consiguió llevarse a mi abuelo al hospital, donde le tuvieron que cortar un brazo. Entonces, mi abuelo, cuando llegó años después a México, este, ya, ya le faltaba, no, aquella vez, él, él, él sí, él sí se bajó, porque ya no lo podían llevar otra vez en el barco de regreso. O sea, ¿quiénes, quiénes venían en ese barco? ¿Su abuelo y su abuela? Mi abuelo, mi abuela, y los tíos, no sé, eso mi papá los trajo, pero ya no recuerdo quiénes son los que, los que venían en ese barco. Mi papá los fue a recibir a Veracruz. Y le contaron cómo, cómo fue esa despedida, porque ha de haber sido muy desgarradora. Seguro. Que a ella no la dejaran bajar y a él sí. Él se quedó, porque ya no, ya no lo quería llevar más en el, en el barco, porque él les hacía poquito que había perdido el brazo. Así que él había pasado una operación en aquel entonces, muy, bueno, en cualquier tiempo, muy, muy, muy drástica. Claro. ¿Y la revolución rusa no afectó a su familia, ya sea por el lado de la mamá o de su papá? Pues tenemos detalles que nos contaba mi abuelita durante, lo que había pasado durante la revolución, como de un, de un, este, ¿qué hubo? Había muchos, muchos detalles que nos contaba, que sufrieron durante la revolución, inclusive que se metieron unos ladrones a su casa y que ella, los, los hijos los querían matar, no querían que estuvieran allá, pero ella los metió a otro cuarto, les dio de comer y les digo que huyeran, era una mujer muy especial ella. Y ella vivió con nosotros, inclusive yo dormí en el cuarto con ella. Eso ya, esto ya en México, el ratito vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Bueno, aquí vemos a la familia en Rusia. Esta es la familia de mi papá, o sea, el que está en medio, el más alto, el mayor, era mi papá. Y luego tenía yo un tío que está, estaba en Nueva York, dos, dos estaban en Nueva York, pero uno era que venía e iba, el más chico que era Isaac, y el otro era, este, Moisey, que estaba en Nueva, en, vivía en Estados Unidos y vivía en Nueva York. Y, y el otro era de otro, otra ciudad de Estados Unidos, ya no me acuerdo de cuál. Y luego mis dos tías, una, es que están abajo, que eran las más chicas, las dos niñas, la más chiquita era mi tía Yeña, que estuvimos muy cercanos a ella cuando vivió, vino a México. Ella, ella fue la que la retacharon a Rusia cuando sucedió lo de mi, este, lo anterior. Y mi tía Yuta, y mi tía Yuta, ella es la segunda, es la mayorcita. De ella vamos a hablar pronto, porque hay historias muy... La doctora. Sí. Y este es mi abuelo, es el que, el que le, creo que, creo que debe ser este el brazo, porque se ve que cuelga la, lo que le quitaron porque cuelga la manga. Sí. Y luego fue un activista importante aquí en la comunidad. En poco tiempo, porque no vivió tantos años, pero sí, fue un activista, está dentro de una, de las fotos de la comunidad, y este, y estaba muy activo en Yavne. Sí. Así que mi papá, este, que lo, lo adoraba, este, decidió que cuando se estaba construyendo la escuela Yavne, él estaba muy activo ahí, en la construcción, al principio, de la escuela Yavne, y este, así que, le puso el nombre, él contribuyó mucho para la construcción de esa escuela, y le puso el nombre de Eliezer Moschinski. Sí. Más adelante vamos a tocar este tema, pero para los que no estén familiarizados, el colegio Yavne es una escuela que nace en el seno de la comunidad ashkenazí, como un colegio tradicional, religioso, sionista, donde se enseñaba el Yiddish y el Hebreo, y que fue, pues sigue siendo un colegio importante de la red, aunque ya no se enseña Yiddish, pero esa es otra historia. ¿Sabemos quién es esta persona? Sí, es mi suegra. Ah, entonces. Va de Jalobo. Esto va después, perdón, perdón, perdón. No, no hay cuidado. Y aquí está su papá con sus hermanos. Con sus hermanos. El que decía yo del tío Isaac es el chaparrito, el más chico de ellos. Y mi papá era el mayor de ellos. Y este es el doctor, el doctor Moschinski de Nueva York, que era especialista en la piel. No nada más la piel, sino en todo lo que tuviera que ver, inclusive con las operaciones de cara y de oído, especialista en oídos, nariz y garganta. Y llegó a venir a México un par de veces y tuvo, era especialista también en, ¿cómo se llama? Facial, en las operaciones faciales. Era un especialista muy reconocido en Nueva York. Y el otro es Moisés, ese era, ese era más este tipo comunista. Él vivió en otro lugar. Ese es mi papá con mi hermano, todavía en Rusia. Mi hermano tenía como cinco o seis años cuando salieron de Rusia, siete. Como me dijo, son tres hermanos nacidos en tres diferentes continentes, porque vamos a mencionar ahorita, aquí tenemos los documentos de identidad de nuestra invitada, donde vemos que es de Palestina, ¿no? de Eretz Israel, en 1927 tuvo lugar su nacimiento. ¿Nos puedes platicar lo que te hayan contado de esto? ¿Por qué naces en Palestina si tus papás eran de Rusia? ¿Y qué pasó después? Porque en el mismo año que naces, llegan a México. Sí, tenía yo como cinco meses o cuatro, cinco meses cuando me trajeron. Aquí está mi acta de nacimiento de Palestina. Perdón, decías que querías que te contara qué cosa. O sea, ¿por qué tus papás llegaron a ese territorio donde naces? ¿Qué te dijeron de tu nacimiento? Porque algo me contaste ahí que fue de noche. Y lo que nos puedas compartir, porque pues esto es parte de la migración. Bueno, mis papás estaban, a ver, ¿quién es la parte de los papeles? Llegaron a México, pero no era el plan originalmente venirse a México. Ellos estaban en Rusia y de Rusia, a ver, déjame recordar. Se fueron a Inglaterra. Se fueron, bueno, se fueron porque no estaba la situación. Fue cuando fue lo del balazo que les dije, que le operaron a mi abuelo y todo. Entonces se fueron a Inglaterra. Y en Inglaterra no pudo conseguir, no le dieron trabajo a mi papá. Entonces se fueron de Inglaterra a Palestina. Porque tenía, mi papá buscaba donde tuviera familia. En Inglaterra tenía familia porque las familias se ayudaban unos a los otros. Y entonces se fueron a, este, después se fueron a Palestina. Y en Palestina tenía un primo que estaba en el negocio de cera para los pisos. Y mi papá se unió a él en la cera para los pisos. Y mi mamá limpiaba los pisos donde quiera, que estaba con la cera que hacía mi papá. Así que tenía los, los pisos muy brillantes. Pero, that was it. Así que, no, 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 no luego continuó. Pero, a ver, ya no, ya, ya creo que me perdí. No, está bien. Entonces, finalmente ahí llegan a, a Palestina buscando familia. Y, entonces. Tenía un primo. Tenía un primo en Palestina también. En Londres tenía primos. Y luego se fueron a Palestina donde tenían primo también. Así que, en Londres no pudo hacer nada porque no le dieron los papeles. En Palestina, o sea, no había tal cosa de papeles. Si eras judío, pues eras judío, ¿no? Entonces, este, te podías hacer lo que, y, y, este, y entonces quedó allá. Y, para entonces, fue cuando mi tío, que ya estaba en México, me dijo que había un puesto en, en una, en una fábrica en, en México, que era textil. Entonces, si vinieron para México, mi mamá tuvo un viaje muy pesado. Yo tenía como seis, menos, tenía yo como cuatro meses. Tenía yo unos cuantos veces de nacida. Y fue muy pesado para mi mamá. Así que, se la pasó en el barco, acostada, porque tenía mareos y se sentía muy mal. Y, además, tenía a mí una bebita de pecho. Así que, le fue muy duro ese, ese viaje, hasta que llegaron a México. Y, en México, no me acuerdo quién, si alguien nos recogió. Cuéntame la historia de Vialic. Ah, bueno. Un vecino de nosotros, el Tel Aviv, era Jaime Nachman Vialic. Era un vecino nuestro. Mi abuelo siempre tenía contacto con todos los que eran los, los de la comunidad. Que, 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 que se destacaban en la comunidad judía. Entonces, en Palestina. Bueno, aquí destacaba un poco más. Vialic. También. Pero aquí estamos hablando de Jaime Nachman Vialic. Que él fue el que me dio mi nombre. Así que, por eso me lo contaban con mucho orgullo. ¿Por qué? ¿De dónde viene su nombre? ¿Está así? No sé. No sé, es que venga de algo en particular, pero, 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 no, no, no recuerdo que me hayan dicho de dónde venía mi nombre. Ah, es que le oí que, que dijo que por Jaime Nachman Vialic escogieron. Ah, él, él, él seguramente les dijo del nombre. Ah, ah, ya. Mira, tenemos aquí, ah, ajá. Un acercamiento de estos documentos donde vienen sellos muy interesantes. Esto, eh, son documentos para viajar. Donde antes se retrataba toda la familia en la foto del, pues, lo que sería el pasaporte en estos tiempos. Y entonces, los sellos, aquí acercando, dice, el señor Moschinsky se, o es contratado para trabajar en ingeniero mecánico en la fábrica Sedanta Mexicana México DF. Y aquí hay otros. Perdón, pero no fue contratado. Eso fue ya después. Sí, pero lo que yo creo que pasó es que tenía que, que decirle a las autoridades migratorias que ven, que iba contratado por alguna fábrica para que lo dejaran entrar. A lo mejor, y, y por eso es muy interesante este, este pedacito. Y bueno, vemos aquí que pasaron por Marsella en el 27, el Consulado de México en Jerusalén. Estamos hablando del 27, 20 años antes del Estado de Israel. O sea, todo esto me parece sumamente interesante. Y entonces, finalmente, bueno, este es el puerto de, de Jaifa. Y tenemos aquí esta carta del registro extranjeros de su tío Isaac. Sí. Que dice que su ocupación es ingeniero mecánico. Entonces, bueno, él fue el que le dice a su papá que se venga a México, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, entonces, no sé si él contribuyó para los boletos o qué, pero probablemente. Y entonces nos fuimos en un barco, el cual se incendió camino, porque el barco salía de, de, de Israel a París, a Francia. Y de Francia a, seguramente a México. Así que no, no sé si era el mismo barco, ¿no? Pero el barco se incendió en el camino y mi papá estaba ayudando al apagar el fuego. Y se, se infectó un dedo, un tercer dedo de la mano, no sé si derecha o izquierda, no me acuerdo. Y este, y le tuvieron que amputar en Francia el dedo. Entonces, ya no pudo seguir, ya no pudimos seguir en ese barco, porque estaba hospitalizado en lo que le hacía la operación. Qué barbaridad. Entonces, para cuando se pudo, ya, ya tomamos otro barco. ¿Cuántos accidentes? Me estuvo muy activo mi papá en el, en apagar el, el incendio del barco. Ya, qué susto. Bueno, esta foto es muy representativa porque nos remite a esa historia que nos contó, que nos contaste, de que a tu abuela no la dejaron desembarcar en México y muere en Francia. Y entonces, según entiendo. A ver, a ver, ¿de quién estás hablando? De tu abuela. Ah, mi abuela, sí. Ajá, y aquí lo que me platicó Anita Levy, que le agradezco mucho y aquí está con nosotros, esta foto en la que están la tía Aniuta, y creo que ella es Genia, en la tumba. Están en la tumba de la abuela. Genia era la más chica de todos los hermanos. De acuerdo. En la tumba de su madre, porque su madre, porque ellas regresaron a, digo, estaban en Francia y murió allá, allá la enterraron, pero después mi papá quiso que estuviera, o alguien me comentó que parece que mi abuelo le había dicho a mi papá que él cuando muriera quisiera estar enterrado junto a la que fue su esposa. Entonces, este, la tía, la abuela, mi papá, este, hizo un monumento en México y trajo el cuerpo de su, de su madre a México, ya cuando ella murió. Cuando ella murió, se vino la tía Genia que estaba allá con el tío Abraham, con su esposo. Eso ha de haber sido toda una proeza traer ese cuerpo desde Europa. Sí. Bueno, entonces llegan a México. Esta foto está cortada y, sin embargo, la quise poner porque me gusta muchísimo. ¿De dónde sacaste esta foto? De tu casa. Yo no recuerdo haberla visto. Ahí está, pero está rota, está como cortada. Como que no llegas al ciudadano. No, pero aquí vemos a la pequeña Estela, que es correcto. Correcto. Ya en, en una de esas excursiones de los pícnics que hacían en Chapultepec, en el desierto de los leones o en Xochimilco y que son fotos tan lindas. Sí. Y, y bueno, aquí tenemos otra, que aquí sí están completos. Sí. Mi papá es el, el, siempre andaba con sombrero, ¿eh? Sí. Ese es el que está en el centro. Mi hermano está debajo del marco, el físico. Sí. Mi mamá, con un, con, con una representante. Y este, y está mi tío Isaac con su esposa, mi tía Maya, que vivían en Estados Unidos. Ellos estuvieron cambiando de, de, de lugar donde vivir. Vivían en Nueva York y en México, en México y en Nueva York. Y brincaban cada vez a otro país. Ajá. No a otro país, a otra ciudad. México y Nueva York eran sus sedes. Y del otro lado, junto a mi papá, está uno de los hijos, mi tía estuvo casada antes con un señor Himelman. Y estaba, ese debe ser Bernardo, pero no sé quién es el otro. El mayor, el parado, el que está más alto, es Bernardo, que lo conocí bastante bien. Y conocí a los hermanos, pero no recuerdo quién es el otro. Y mi hermano, que está en el centro. Y miren, algo que siempre sale en estas pláticas es este detalle de cómo se vestían para ir a las excursiones, para ir al cine, para salir a la tienda, lo que fuera. Era otro estilo completamente. La gente se vestía, se vestía, ¿no? Entonces, bueno, estas fotos son fantásticas. Ahora, cuéntanos de esta abuela materna. Mi babushka. Sí. Que conocieron mis hijos también. Y que lo que más cogían a Alisa, la cogía de las manitas y le decía, Tans Beidele, Tans, Tans Beidele. No sé si ya se acuerdan. Pero le encantaba coger a la niña, la abuela materna, Pacheva Borodiansky. Que la trajeron. Originalmente, su idea era de venir por una temporada, porque ella tenía muchos hijos en Rusia. Entonces, quería ver a su hija, la más chica, que era mi mamá, que no había visto en muchos años. Entonces, la trajeron, pero era tentativamente por poco tiempo. Pero fue cuando se declaró la guerra, muchas cosas, y ya no se pudo regresar. Y ya se quedó a vivir acá. De ella, pues la verdad, estuve muy cercana a ella. Ella, dormía yo con ella. Y la, al principio, cuando ella llegó, mi mamá entró un día antes de que ella llegue. Mi papá fue a recogerla a Veracruz, pero ella, que se quedó, se quedó ya en México. Ya no se pudo regresar, porque empezó la guerra, la guerra en Europa. Y ya se quedó acá. Entonces, pero mi mamá estaba en el hospital con mi hermana, que le había dado a los, menos de un año, pulmonía, y estaba hospitalizada. Entonces, yo era la encargada de la abuelita. Entonces, estaba yo muy cercana a ella. Y después de, después de eso, de que yo era la encargada, ella me llevaba a Cuautla. Íbamos, ella y yo a Cuautla. Hay unas fotos de eso increíbles. Ah, sí. Y me dijo que la llevaba al mercado de San Juan. Yo la llevaba al principio, después ya ella solita se iba al mercado. Yo la llevaba, desde haber conocido a mi mamá, que iba al mercado de San Juan, y la llevaba yo. No hablaba español. ¿Eh? No hablaba español. No, no hablaba español, pero ella se daba a entender con su ruso. Sí. Así que todos, aprendió el uso del dinero. Y todo, ella hacía todas las compras para la casa. Se ve que, se ve que era una mujer fuerte. Sí, sí. Ella fue una mujer tan fuerte que cuando estaban en Rusia todavía, antes, hubo, hubo una, un, un cuento que me contaban, no un cuento, una historia de ella, que entraron en la casa unos ladrones, un ladrón. Un ladrón entró a la casa, entonces sus hijos lo querían matar, lo querían golpear, lo querían, y ella lo defendió, porque dijo que no, que era un ser humano y que no había por qué, por qué lastimarlo. Y ella, ella no lo, no dejó que lo, que lo, entonces lo metió en otro cuarto, le dio de comer, le hizo un paquete de comida y lo echó, echó por una ventana para que se fuera, porque los hermanos de mi mamá estaban dispuestos a, dispuestos a darle un agolpicio. ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia! Esta es mi mamá, mi tía Genia, y mi tía, mi tía Genia es la más chica, la que está aquí, y esta es mi tía Yuta, creo. Sí, esta es su tía Yuta, que yo quisiera platicar, creo que viene aquí en las fotos, una historia que es sumamente interesante y que quiero agradecerle a Anita Levy, que me compartió muchas cosas hace tiempo, porque hicimos un programa sobre médicos judíos inmigrantes, y bueno, en esos tiempos era casi imposible que alguien de los inmigrantes tuviera una profesión que pudieran ejercer, porque no hablaban español, porque no traían dinero como para poner un despacho o un consultorio, y el caso de esta tía es inaudito porque, siendo mujer, llegó ya con estudios de medicina desde Rusia. Con su título. Exacto, y además aquí podemos ver que llega con un estado civil divorciada, esto era inaudito, y llega a los 35 años y pone un consultorio, que estaba en las calles, o sea, según lo que entiendo, en la vecindad donde vivía, que era en la calle de Jesús María número 26, estoy tratando de mover la foto, pero esta barra no me deja, perdón, ahí voy, que luego vamos a ver que esa vecindad fue especialmente importante en su historia, porque ahí vivían los clip, pero eso es otra historia de más al ratito, y Ana, bueno, esta es la vecindad de Jesús María 26, donde ella vivía, y sí, teníamos esa información desde antes de platicar contigo, de que ahí la doctora Moschinsky atendía, y atendía gente de todos los estratos, según lo que me dijo tu sobrina Anita, que, pues según si podían pagar, y de todas maneras, si no podían pagar, los atendía, que ella se identificaba mucho con las ideas de izquierda, y que hablaba un español perfecto, sin acento, y le gustaba vestirse con blusas étnicas, mexicanas, no sé, si nos quieras compartir algún recuerdo de esta tía, que de veras se ve que es muy interesante. Yo conviví mucho con ella, y después ella, ella se casó con un señor mexicano, Ebre, Ebre Rojas, y este, y me llevaban al cine, y me tenían, me tenían mucho cariño, y yo a ellos, así que íbamos, me sacaban a pasear, me sentía yo muy importante. ¿Cómo se quedó el año de la universidad? Yo no, yo no sé si fue a la universidad de aquí, yo creo, no tengo idea. No tengo idea, se tiene que pagar por las estudiantes, no, nunca me contó. Yo tengo esa información que me dio Ana, dice que ella concluyó sus estudios en la universidad de Nancy, en Francia, después de salir de Rusia, y cuando llegó a México, tuvo que revalidar sus estudios nuevamente para poder ejercer, porque no le aceptaban el título de Francia. Parece entonces, y según su tarjeta migratoria, cuando llegó a México en 1933, que se dice tenía 35 años, o sea que comenzó a ejercer su profesión a los 36 o 37 años, lo cual también es interesante, y dice que cuando ellos vivían en Kiev, por cada hijo, su abuelo le tuvo que pagar la carrera a seis rusos no judíos, que eso era la manera en que permitían que los judíos entraran a la universidad, y todos sus hijos, que fueron seis, tuvieron carreras universitarias. Solamente dos de ellos fueron médicos, entre ellos, ella, que era mujer, entonces ya desde ahí me parece que de veras es una mujer muy especial. Es un padre también muy especial. Sí, cómo no. Padre de ellos, de todos ellos. Sí. El abuelo, el abuelo. Esta es una foto de mi hermana, de chiquita. Sí, ¿en qué año? Mi papá, su primer coche fue un Plymouth 38. ¿Me acuerdo de eso? Es este que estamos viendo. Ahí está mi hermana, mi hermana parada en el coche del lado izquierdo. Y mi papá y mi mamá en el coche, en el lado derecho. Bueno, y aquí ya tenemos la aparición de la hija número tres, que es Ruth, o Raya, su hermana pequeña, que nació ¿cuántos años después que usted, que tú? Siete. Siete años, ok, entonces ya tenemos a la familia completa y le mandamos saludos a Ruth porque nos está viendo. Y aquí otras fotos, sabemos que se fueron a venir a esa dirección. Esta es la foto de ella con su nana Soledad. Ella tuvo nana, yo no, la situación fue muy diferente. Así que ya en el otro lado estoy yo con mi hermana, no. Mi hermana y está una de las sobrinas chiquitas de Tere. No sé, no, no sé quién. Así que. Yo fui al viernes. Estamos en la calle. Estamos, creo que estamos en la calle de Puebla. Sí. De Puebla 307. Yo fui a buscar la casa y. Ya, ya, ya habían pasado años. Ya habíamos pasado toda la inmigración. Ya. Así está mi mamá y mi mamá. ¿Quién te lo dio? Lina Zouk. La foto encantadora con la nana. Esa fue la anterior. Está equivocado esto. Lo que es, dice. Ah, a ver, me voy a asomar. Me voy a asomar, aunque siempre esto lo dejan. Ah, que qué foto encantadora la de la nana. Sí, y dice Anita que a lo mejor es su mamá. La de la foto, no sé. Esta es mi mamá y mi papá. Sí. Y aquí está su papá. Mi papá. Eso ya de vacaciones en algún lado. Ya. Ahora, cuéntanos. El papá en la fábrica. Y ese es mi tío Isaac. El trabajo en la fábrica. El, el, mi tío Isaac es el que está junto a él. Con, con corbata. Esta foto es un tesoro. Es un tesoro. Pocas veces se han visto fotos de fábricas en el interior. Y vemos los carritos, los carretes estos que me imagino que son los hilos. Sí, los hilos. Mi tío Isaac le había escrito que había, que se había abierto una fábrica textil en México y que era una buena oportunidad para que él se viniera porque él había terminado la universidad, este, en Francia. Él fue a Francia donde se recibió en una, de un, de textilero. Así que, él, él, pues, ¿a qué iba yo? Que el tío Isaac le escribió que había una pregunta. No, entonces el tío Isaac fue el que le dijo, le, le mandó una carta que habían abierto una fábrica textil y que tendría una buena oportunidad de trabajar ahí él siendo, teniendo un título de Francia. Porque su título lo obtuvo en Francia. Sí, entonces, este, fue cuando, cuando decidió que se venían a México y que tomaron el barco cuando yo tenía unos meses de edad. Y llegamos a México y cuando mi papá se presentó ahí en la fábrica, pues nada más no, no le reconocieron nada y entró de portero en la fábrica. Y en una ocasión, poco después, hubo un problema en una de las máquinas y el ingeniero que tenía no encontraba la solución. Y alguno de los trabajadores que había oído de Nino Paquete, que era, que era, este, ingeniero textil, dijo, pero tenemos un portero que es ingeniero textil, ¿por qué no le preguntan a él? Y él resolvió, resolvió el problema y fue cuando lo subieron. Bueno, este era Maicon, el otro señor que está abrazando a mi tío Isaac. El primero es mi tío Isaac, después era el señor Maicon, que fue un amigo de mi papá y que yo lo conocí de chiquita. Y yo también lo quería mucho. Así que mi papá se ve bien demacrado. Su papá, este. Era un trabajador, eso sí, no sé. ¿Esta fábrica les dio una buena situación económica? Sí, fue la fábrica Sedalgo, Sedalgodón. Ya. Así que le puse el nombre de Sedalgo y de ahí poco a poco se fue levantando mi papá. Una pregunta, ¿la familia era una familia tradicional, religiosa? ¿En qué idioma hablaba? Tradicional, sí, pero religiosa, religiosa. Hasta llegó mi abuelo y mi abuelo, este, fue, hubo más insistencia. Pero sí se celebraban todas las fiestas tradicionales. Todas las fiestas tradicionales se celebraban en la casa. Pero no era tanto religiosa. No sé cómo lo sentían ustedes, pero yo recuerdo que no era tanto. Puede ser que para los chicos ya era bastante religiosa, pero para nosotros los adultos sentimos que no era tanto. El señor Michael era muy amigo de mis papás. ¿Y cómo recuerdas la casa de Puebla? ¿Cómo era esa casa? Era un duplex y nosotros teníamos el piso, el primer piso, que sería un piso arriba y abajo el garage. Este, o sea que era, pero vivíamos bien. Era un departamento porque había, la otra casa estaba encima de otra familia. Tenía otra puerta entrada, o sea, era muy individual. Pero eso ya no fue la primera casa, ¿eh? Ya habían pasado muchas casas de, de rumos, este, diferentes. Pero no. Porque primero pegaron al centro. No, no estaba tan pegado al centro como por, me imagino que por, por las colonias, este, pues tampoco por la Roma. Yo, yo la verdad, más bien por, no sé, no me acuerdo cuál era la, la, el rumbo. Pero había, teníamos unos balconcitos hacia, hacia la calle, hacia la casa, a la calle. Y yo muchas veces me ponía a jugar con la gente o les hablaba a la gente que pasaba porque quería yo platicar con alguien. Este, así que luego hacía yo papelitos que no sabía por qué y los aventaba como confeti a la gente que pasaba. Buscaba con lo que pudiera jugar porque no tenía muchos juegos. Y luego empecé a tener, ya en las calles de Puebla, que ya estábamos más, más, este, colgados. ¿Cuándo? Más colgados. Bueno, ya, 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 ya era diferente, ya estábamos en las calles de Puebla, que ya teníamos una casa más, más, este, más tipo casa. Aunque era un departamento, pero no, no era departamento, era un dúplex. Creo que de esa, pero ya luego nos pasamos a las calles de, 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 de Puebla. Allí ya era más, más, este, ya nada más era un dúplex. Y, y, y este, bueno, ¿qué te puedo decir ahí de la casa? Yo tenía, yo tenía una vecina que tenía, su papá tenía una caballeriza. Enfrente de mi casa había una caballeriza. Y yo jugaba con la hija del dueño de la caballeriza. Venía a mi casa, jugaba con ella, iba yo a la caballeriza y jugaba con ella ya. Y yo jugaba. ¿Eran paisanos? No, 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 no lo era. Y estaban en un ambiente judío ahí en. La calle no, no, yo creo que nosotros. Bueno, los señores Gershenson vivían a una cuadra de nosotros. Por eso yo creo que nos cambiamos para allá, porque él fue el asociado de mi papá. Al principio en la fábrica, en la fábrica textil. Ya. Así que aquí están ellos, mi mamá y mi papá. Y esa soy yo. Y al otro lado está mi babushka, con quien yo convivía. Y yo me iba con ella a Cuautla. Entonces yo me iba con ella y estaba, yo la cuidaba a ella y ella me cuidaba a mí. ¿Y en qué se entendían si ella no hablaba español? ¿A ti te enseñaron ruso? Yo empezaba medio allá a ser mis pedidos en ruso, porque lo oía con mis papás. Así que y luego con mi abuelita y luego yo hablaba con ella en ruso. ¿Ahorita todavía puede hablar en ruso? Puedo hablar, puedo hablar, si me voy a entender, si puedo hablar con ella. Esta es la foto de un concierto que tuvimos. Porque me daban clases de piano. Esta que estoy en la orilla del lado izquierdo soy yo. Y después está, bueno, una persona muy conocida es la de la otra orilla, que es Nyusia, Nyusia, este, Gervitz, que se casó con uno de los hermanos. ¿Es Gervitz? ¿Es Gervitz? Los hermanos no. ¿Quiénes eran los hermanos? Ella era Gervitz de soltera. Ella era Gervitz de soltera, pero se casó con los hermanos, este, que son muchos hermanos, Gerson. Ah. Con uno de los Gerson. Ajá. Que luego eran ingenieros, ¿no? Que hicieron el azul de Justo Sierra y el de Querétaro. Y esta niña, la verdad, me dio muchísima risa su cara. Su cara. Había sido la luz de la foto que la hizo hacer gestos. Era, era gordita ella y era, pues, medio amiga mía, este, Nyusia, no, Nyusia, ¿cómo se llama? Nyusia, ay, se me fue. Luisa, Luisa. ¿Eh? Luisa Strugach. 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 Sí. Ok. Bueno. Isaac Haskin, el que está ahí. ¿Haskin? No. Sí, es el muchacho que está entre Luisa y Nyusia, pero los demás, los otros tres, no sé quiénes son. Creo que era muy común que a las niñas les dieran clases de piano, ¿verdad? Aunque luego, aunque luego muchas lo abandonaron, pero era como parte de la educación. Pues al principio, cuando no había medios y no teníamos piano, me daban clases de piano, mamá tomó a alguien que daba clases de piano en una mesa. Así que. ¿Le pintaban las teclas o qué? No sé, no, nada más así con los dedos, mover los dedos y que eran tales las notas. Yo creo que decían una foto de lo que sería un piano. Así que así fue como, como empecé y después ya, ya me tengo maestra. Aquí estoy con varios de los niños. Creo que esta es mi hermana. La, pero, ¿eh? Sí es. Creo que es ella, pero tampoco estoy completamente segura, ¿eh? A lo mejor fueron vecinos. Estos eran vecinos de los días, ¿no? Ajá. Pero no me acuerdo quién es. Yo soy la alta, la primera. Es una hermosa foto y esta también me encanta. Bueno, esto llegó una prima mía de Londres, que mi papá la invitó a que viniera a México, que era donde habían estado mis papás cuando fueron a, a, en Londres, cuando salieron de, de la luz y el primer lugar, que no se pudieron quedar. Ajá. Entonces, mi hermana y yo, y mi papá, y la prima, este, Dolly, se llamaba ella. Es un paisaje tan mexicano, me encanta. Y esta foto me fascina, me fascina. Es mi hermana en Xochimilco. Una belleza, realmente. Bueno, aquí, aquí está otra, otra vez su hermano de joven y creo que. Mi mamá y yo. Y aquí está mi papá, mi hermano, mi mamá y mi tía Maya. Ya. Yo quisiera, bueno, aquí están ya los tres, ya como de jovencitos. Y me dijo que hay algo interesante en esta foto, porque este es su abuelo paterno y este es su abuela materna. Sí. O sea, no tenían ningún vínculo entre ellos dos y. Antes no. Pero, pero llegaron, mi papá trajo, primero, primero trajo a la abuela, creo. Y después trajo al abuelo. No, no sé, o al revés, no me acuerdo. No me acuerdo quién es, pero, pero la abuela se quedó con nosotros y el abuelo después, primero estuvo, ha de haber sido primero el abuelo. Él llegó primero y vivió con nosotros un buen tiempo. Luego, cuando ya trajo a mi papá, a mi abuelo y a mi tía, les tomó una casita como a tres cuadras de nosotros en las calles 12 de octubre. Y este, y se pasó, este, mi abuelo a vivir con mi tía, para entonces llegó mi abuela y fue cuando yo me quedé con ella en el cuarto, que les digo que era mi abuela. Yo era su acompañante, o yo era su, yo la dirigía a la ciudad, la llevaba. Yo la llevaba caminando al hospital inglés, que quedaba, no muy lejos, pero tampoco tan cerca, pero nos íbamos a pie, ella y yo, a las calles, mi hermana que tomaba clases de baile. Yo también tomé, los tomé, pero, pero yo no, yo no prosperé en las clases de baile. Mire, muchas veces yo muestro fotos de niños o de adultos vestidos con algún traje típico mexicano. Muchas de estas fotos se tomaban en un estudio fotográfico y eran mandadas como postales a Europa para decir que, o sea, de algún modo ya era una manera de sentirse parte de este país. Pero bueno, no sé cuál sea la historia de esta foto en particular, pero me gusta muchísimo, me parece increíble. Sí. A lo mejor para algún festival de la escuela o no sé qué. No, no creo. No, no es el festival de la escuela, pero esta es, esta es nosotros en Chapuentepec. Sí. Ahora, cuéntanos de tu educación, porque es interesante que, siendo hija y nieta de fundadores del colegio Yavne, a ti te mandarán a escuelas americanas. ¿Cómo, cómo empezó la educación? Además, consideraban que tener el inglés era muy importante y que teníamos que saber el idioma inglés para poder avanzar en el mundo. Así que, pero primero, no me aceptaron desde el colegio americano porque yo no hablaba el inglés, además tomaban a gente que ya tuviera inglés. Entonces, me mandaron a una escuelita que quedaba a la vuelta de la casa, en la avenida Chapultepec, el colegio British School, para que aprendiera yo el inglés. Yo creo que estuve como dos años ahí y ya después me llevaron otra vez al americano, aprendí el inglés y yo la verdad estuve mucho más feliz en el colegio americano porque ese colegio inglés me caía de la patada. Porque metían a uno a la oficina, que lo castigaban y los ponían castigados con las manos para arriba. a que pasara no sé cuánto tiempo. Así que no, no, no me gustaba el inglés, pero ya cuando yo, al par de años, que ya dominaba yo algo el inglés, ya me aceptaron desde el americano y estuve mucho más feliz en el americano. Entonces, en el americano estuve en la secundaria y en eso se quitó la secundaria para darte este, aquí tengo muy bonitas fotos. Bueno, este es Idy y yo en el centro, Idy Meisel, así que en el centro. Este es Daddy, Daddy, mi amiga del corazón, Idy. Así que Idy, Daddy y yo éramos. Las tres mosqueteras. Las tres mosqueteras. Esto es una foto, debe ser, ¿dónde camino a Bocambo? Bueno, aquí estoy con el profesor Bayón y está Rosita, Rosita, Rosita Liske, Rosita, ay, no me acuerdo su apellido ahorita. Y luego está Idy Meisel, estoy yo. Está Daddy, Daddy, Daddy Sardo, que después se casó con Pasi y Idy se casó con Meisel, sí. Pero era Idy Kramer. A ver, algo, pero quiero decir algo que es bien interesante. Ibas al colegio americano, pero participabas en las actividades sociales o recreativas. Me estaba contando Manuel Teifel, que si andas por acá, un saludo cariñoso, que había algo que se llamaban... No, de Manuel Teifel me estaba contando que había algo así como estancias vacacionales y que los niños del colegio israelita iban, había un lugar en Pátzcuaro, que ahorita vamos a ver unas fotos espectaculares, había también, creo que en Veracruz, en otros lados, donde se iban en camiones todos los niños y que a ti te incluían, creo que por una relación personal con el profesor Bayón y tu papá. No sé, ¿cómo fue eso? No creo que... Bueno, el papá, el suegro del profesor Bayón, estaba a cargo de una tienda que mi papá tenía en Jesús María, no, no, Jesús María, en una de las calles del centro que había tiendas de mexicanos judíos y ahí tenía una tienda de hilos y de cosas textiles. Así que... Y el profesor Bayón fue el que convenció a mi papá que me mandara a la excursión, la primera que fue a... ¿En el campo? ¿Cómo fue la primera excursión? No, fue a Pátzcuaro. Entonces, yo entré a la... Y luego, luego me hice amistad con todos en el colegio. Entonces, como que me sentimos en casa con el grupo. Aquí está Edi y Edi del lado, de aquí, del otro lado, aquí. No sé quién es... No reconozco. Bueno, no importa. Era para que se vea la situación de estas salidas. Sí. Que ahorita vamos a ver las fotos de las salidas con la escuela. Pero, bueno, me encontré con esta de la... De la graduación del Colegio Americano. Sí. Así. Ok. Muy. ¿Con quién estás aquí bailando? ¿Con David Kuchansky? Ah, ya. Y, bueno, aquí las fotos de las excursiones, que son increíbles. Yo estaba muy metida con todas las excursiones. Iba yo a todo. Del colegio, del colegio Irish. Aunque estaba en el colegio americano. ¿Y no te hacían el feo? No, por nada. Me llevaba yo muy bien con todo mundo. Y jugaba, y jugaba mucho ping pong. Y me lucía del ping pong. Así que... Esta foto es una maravilla. Se ve que están, pues, en una... En rumbo a una de las colonias vacacionales que estaba en Pátzcuaro. Me lo platicó Manuel Teifel. Y reconoció a algunos de los profesores aquí. Parece ser que este es el profesor Mondlak. Que, pues, eran profesores que venían de Europa ya como profesores. Que era gente que publicaba cosas. Por ejemplo, de Mondlak. Él se formó en Yeshivot en Europa. Fue maestro en colegios Yafne y Tarbut en Europa. Escritor y profesor en el colegio Israelita y en el colegio Yafne. Y él era una persona muy culta que dominaba varios idiomas. Es este señor de por acá. Pero vemos... Vemos que abajo de la I está el profesor Kowalski. Ajá. No sé si tienes algún recuerdo de él. Algo especial que comparte. Muy agradable. Muy agradable. Muy, muy, este... Platicaba con nosotros. Y ya me llevaba... Me llevaba bien con los maestros. Y jugaba ping pong. Y me lucía en ping pong. Ah, qué padre. Bueno, Kowalski también fue maestro ya en Europa. Fue director de un colegio Tarbut en Lituania. Y fue 40 años profesor en el colegio Israelita desde que llegó en 1935. Y bueno, esto nos habla del nivel educativo que tuvo este colegio cuando empezó. Sobre todo en esta sede ya en la colonia del Valle. Que tenía profesorado que ya venían con una reputación importante como profesores en Europa. ¿Cómo se entendían con ellos? ¿En español o en irish? Pues yo no hablaba irish entonces. Así que yo creo que en español. Pero tenía yo buena relación con los maestros, con todo y todo. Sí. Este que está aquí es Meir Corona. Corona. Sí. Meir Corona. Que era... De la zapatería. Tenía una zapatería. Exacto. Y él estudió para Rabino en Odessa. También fue boticario o estudió para boticario. Emigró a Eretz Israel en 1925 y de ahí a México. Escribía en los periódicos irish. Sí. Y fue profesor y director del Colegio Israelita de México. Entonces, bueno, aquí vemos algunas personalidades. Esta foto es una delicia. Es en Pátzcuaro. No sé si tienes algún recuerdo especial de lo que hacían en estas excursiones. Eso pasaba muy bien. Yo estaba con Malvina. Aquí está Malvina. Es que yo no puedo, yo no puedo verla en la mano, pero este, bueno, ahí se, se hacían, se estrechaban relaciones, me imagino, para el resto del año. Y algunos salieron con matrimonio. Ajá. Más adelante para ellos. Pero ¿qué tipo de actividades tenían? No sé si recuerdas algunas. Pues sí salíamos de excursión. Ajá. ¿Qué es? Este, esta, Mane. ¿Qué es en el Pátzcuaro? Ese es en Pátzcuaro. Ajá. Por ejemplo, ese es en Pátzcuaro. Ahí está Neta Geller. Este, digo, yo me llevaba bien con la gente. Tenía yo buenas, digo, había natación, había, el mismo hotel tenía, este, actividades. Y salíamos excursión. Ahí sí está Berger. Sí, es este, ¿verdad? El director. Sí, aquí está el director. Y dijiste que Bayón tenía una tienda en el centro de Tela. Su papá, no, mi papá tenía una tienda que manejaba, este, no, no, lo manejaba alguien, alguien de la familia. Ya lo mejoró la relación. Pero había alguien y este, y teníamos contacto con, Bayón, no, ¿quién estaba? Bayón era maestro. No era maestro, pero sí tenía relación con su suegro, era el suegro. Porque me llamó la atención porque está la tienda, las tiendas de telas Bayón, que son muy importantes. Entonces, creo que sí tienen que ver por ahí con, con la familia. No tenía que ver con la tela. Ese es mi hermano, que también se unió a nosotros por unos días, ¿no? Para la exclusión. Y ese es Ignacio Lifshitz, que era muy amigo de mi hermano. ¿El que está junto a él? Junto a él. No sé. Ignacio Lifshitz. Aquí otra vez está el profesor Berger. Berger, sí. Y me dijo Manuel que por aquí está el profesor Montaño, que era el director. Está también el profesor Kowalski por acá. Creo que aquí está, pero no estoy, o aquí, no me acuerdo. Es uno de ellos, creo. Bueno, y por ahí anda también Sam Rosen, que fue de los primeros que llegó a México y que fue un activista también en el Colegio Israelita, entre otras cosas. Miren qué foto, digo, me encanta. Y es que ya no es la excursión del Colegio Israelita. También me contaste de una organización juvenil que se llamaba Kadima. Pero venía del, del mismo, del mismo grupo. Llevaba Kadima y estaba puesta allí en el, en el, en la Avenida México. Ajá. Era la sede. Sí, 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 sí. Pero lo otro eran excursiones de, de la escuela y aquí eran los que iban al Kadima, que todos eran del Colegio Israelita. Pero, pero bueno. Pero yo no. Yo no, sin embargo me encontraba yo muy a gusto ahí, más a gusto que fuera de otro grupo. Claro. Y fue una buena manera de que no estuviera fuera de la comunidad al ir al Colegio Americano. Ajá. Había muchos, muchos paisanos en el Colegio Americano. Ya. Esta foto también está divina. No sé dónde andas tú, pero por aquí a lo mejor está. Sí, sí. Creo que está junto a Montaño. Sí. En las aguas de, pues no sé dónde están. En Páscuaro. Ah, en Páscuaro. Ahí está, sí. En el 44. Es que hagan sus cuentas. Estas fotos tienen muchos años. Y esta es Jenny Fisher, que llegó a México de, de Centroamérica. Y ya llegó ya después a México, después de nosotros. Ya. Así que. Y aquí está Edie, mi amiga. No, no hay cuidado. Edie, esta soy yo. Aquí. Te conozco a todos. Ah, sí. Y aquí está Pandela Sal. Qué linda foto. Y aquí hay. Otra por ahí con, con el galán del momento. Estas en Veracruz también. Son fotos muy, muy lindas. David, Weisel y Edie. Y esta me encanta porque es, yo no sabía que en el Colegio Israelita, en San Lorenzo, tenían canchas de tenis. Sí, sí, sí tenía. Sí tenía. Esas somos Edie y yo. Ok. Jacobo, ya, ya se me fue. La otra era una foto de Jacobo. Sí. Mi hermana y yo, y yo aquí llegando. Está divina también. Bueno, entonces eso nos introduce al tema Jacobo. ¿Quién fue Jacobo Clip? ¿Cómo lo conociste? ¿Quién era su familia? Porque aquí tenemos a un personaje muy importante para la historia de la comunidad, que fue tu suegro. Entonces, ¿quién fue Jacobo Clip y de dónde era, etcétera? Lo que nos quieras platicar. Pues yo era mi suegro. Este es mi suegro y ella parada junto a él es mi suegra. Yo tenía muy linda relación con los dos. Muy buena relación. Así que nos queríamos mucho. Me querían mucho. ¿Cómo conociste a papi? ¿Eh? ¿Cómo conociste a papi? Bueno, papi vivía, vivía en el mismo edificio. Añuta vivía en el mismo edificio donde vivía papi. Entonces, yo veía a Jacobo, desde chicos nos veíamos de vez en cuando. Y luego, a través de Kadima, ya empezamos a vernos, pero nos vimos. Empezó todo en una reunión que hubo de Kerem Cayemes, creo que fui. Y luego él también estaba allá. Y hubo un amigo que me dijo, te llevo a la casa cuando te envíes todo esto. Y luego vino Jacobo y me dijo, te llevo a la casa. Y a Dios prefería ir con Jacobo que con Moisés Osos, que era el otro que me invitó. Así que me hice la tonta y me fui. Aunque el otro tenía coche y yo tenía, iba a ir a pie con Jacobo. Y a Jacobo vino a dejar, dejamos a Rosita porque me había oído con ella. Y luego me acompañó y me dijo, vamos a tomar un helado primero. Entonces entramos a la vuelta de casa de Rosita, había un lugar de helado. Y luego ya me llevó a la casa. Y de ahí empezó, empezamos a verlos. Pero yo fue cuando me fui ya después de eso a Estados Unidos. Así que luego dejamos de salir un buen tiempo. Y luego cuando regresé, pues volvimos a seguir saliendo. Así que aquí está Jacobo remando. Remando, aquí está. Y supongo que la casa de ellos era muy religiosa o no. Porque su papá era el que hacía las circuncisiones. Que no era cualquier Moel. Porque él fue el que le enseñó a todos los que vinieron después. Fue famosísimo el Moel Clip. Y que realmente pues fue todo un maestro. Y aquí lo vemos en acción. Yo tenía muy buena relación con él. ¿Cómo era? ¿Cómo lo describirías? Era encantador. Tanto en su plática como con su contacto con todos. Era una linda persona. Y este, y ayudaba inclusive para, yo sé que con mi tía, por ejemplo, que se casó con uno no mexicano. Él la ayudó en muchas cosas. O sea, no, 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 este, la discriminaba por no haberse casado con un mexicano. Él aceptaba las cosas como eran. Pero era muy, muy lindo. Yo tenía muy buena relación con él. También con mi suegra. También mi suegra. Yo también la quería mucho y ella me quería a mí. ¿Ella trabajaba o a qué se dedicaba ella? Estaba en la casa. Ella. Ella se dedicaba a la casa y a hacer, y a tenerlos, este, hacer, qué cosa hacía. Mucho de las cosas, los chupones que usaba él, que los hacía ella, para que él pudiera tener algo para darle a los bebés cuando les hacía el bris. ¿Cómo eran esos chupones? Era de, con casitas. No, no, yo no recuerdo haberlos visto. Nada más oí de ellos. Porque, bueno, hay que comentar que a los niños les dan a chupar vino para que, para que se adormezcan un poquito, ¿no? A la hora de hacerles la circuncisión. Pero entonces yo supongo que él tuvo que estudiar medicina o cuál era su preparación. Yo creo que ya venía con la preparación de Europa. Sí. Yo no supe nada de preparación aquí. Yo creo que ya venía con la preparación de Europa y ya lo conocí después también. Sí. Pero, bueno, aquí vemos que hay una doctora, que no me sé su nombre, pero que él trabajaba muy de cerca con doctoras y parteras, no doctoras, con parteras, como la señora Rosenberg, que me dijiste que la conociste, que ella en la calle de academia atendía a las mujeres inmigrantes para tener sus bebés. Y cuando eran niños, pues tenía que estar totalmente en contacto con el Moel. Sí. Él tenía relación, además, tenía una cultura innata. Así que sabía de todo, no nada más el judaísmo. Sabía de historia mundial también. Era una persona con un conocimiento muy amplio y muy, compartía con todos. Para acercarse bien a esta historia. Ah, me dice Liza que dio una conferencia en la URAM. Eso yo no sabía. Creo que se nota que lo dices algo, me recuerda, sí. ¿Sobre qué? Sobre medicina. Ah, ok. Sí, en la entrevista que le hice a Chofi, que era su hija, ahí habla mucho del Moel y de recuerdos que tiene y vale la pena que si no la escucharon y la vieron, que la vean también. Ahí hay fotos increíbles. Increíbles. Bueno, aquí está el rastro, porque tengo entendido que él también iba al rastro y mataba. También era Shohet, sí. O sea, también era Matarife Kosher. Matarife, sí. Y aquí vemos una foto de la directiva del año 1949-50 en la Keila. Aquí está ella. En este cuarto donde están ellos parados es donde ahora yo tengo una oficina, mañana voy a estar ahí. Y son las mismas ventanas. Y vemos personajes como Shimshon Feldman, como el rabino Rafalín. Y aquí está su suegro, que es el Moel Clip. O sea que... Aquí está él y aquí está mi papá. Ah, ese no lo noté. ¿Cuál es tu papá? ¿Cuál fue? Debajo de la foto. ¿Abajo? ¿En dónde? De atrás en la pared. Ah, aquí. Hay una foto grandota y aquí está mi papá. Aquí, ya. Ah, mira. O sea que trabajaban juntos en la directiva y ya eran con suegros o todavía no? No, no, no. ¿Todavía no? Todavía no. En esta foto no. ¿Qué recuerdos? Aquí está el papá de Morris y el suegro de Chofi, Abraham Rubinstein. ¿Cuál es? Pero él llegó, es el segundo aquí. O sea, con respecto a esta foto, a tu papá, ¿cuál es? ¿Mi papá? Bueno, no importa. O sea, luego lo identificamos para no detenernos. Aquí yo reconozco a Hitler, que también era Hassan y también era Jojet. Él mataba a los pollos en la Merced. En fin. O sea, eran, era la directiva y ahí estaban ellos. ¿Qué recuerdos tienes tanto de tu papá como de tu suegro en las labores comunitarias? Luego es gente que regresa muy tarde a la casa o que están en el cumpleaños del niño y se tienen que ir a atender algún asunto. O sea, ¿hubo algo de eso, algún recuerdo que tengas de su labor comunitaria? ¿De quién? De mi papá, era con respecto a escuelas. Mi papá creo que estaba más metido en escuelas que en cosa política. Era mucho por educación. Y que era muy complicada la época, ¿no? Porque la gente como que no confiaba mucho en mandar a sus hijos a las escuelas y pagar una colegiatura. Como que era complicada la época de crear una escuela desde nada. Pues sí, estaba. Con todo y que no íbamos a usar una escuela y deish, mi papá estaba muy metido en la cosa de la escuela y deish. No la escuela y deish, la escuela yam. Ya. Bueno, y entonces se casan. Sí. ¿Dónde se casan? ¿En qué año? ¿Qué recuerda de eso? En la escuela, porque Jacobo y yo no queríamos una boda grande. Queríamos una cosa chica. Ya lo habíamos platicado desde antes, que queríamos una boda chica. Porque Chofe había tenido una boda de mil personas, ¿no? Pero él se quedó traumado con ese tipo de bodas. Y él y yo lo platicamos. Inclusive antes todavía de que decidíamos que nos íbamos a casar, nos subimos a Acapulco 70 arriba y estuvimos platicando mucho de, 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 sin. Cuando nos casáramos, que no queríamos tener este, una boda grande. Y entonces habíamos, yo queríamos una boda casera en la casa. Y había yo dicho que en la casa de Tehuantepec, que teníamos una sala grande, que podíamos hacer algo chiquito y verlo. Y entonces mi suegro, que quería algo más grandecito, vino con la idea de que Yavne es como la segunda casa de la familia. Así que, este, que le pareció muy bien a, 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 a mi suegro. Mi suegro fue el que lo propuso. Y que le pareció mucho a mi papá. Así que fue cuando se decidió que la boda iba a ser en Yavne. Y nos casamos en Yavne. Una boda bastante chica, pero. Ajá. Y la cocina, la comida. Ahí es, este, el. ¿Chiele? Chiele. Chiele y, como, como las que se. Jacobo, Jacobo tenía mucho contacto con todos ellos. Este, los hijos de, de Chiele fueron muy amigos de Jacobo. También, porque vivieron juntos. Eran todos ahí. A ver, aquí está un tío de Jacobo, Germán. No sé quién es de ella. Y el Rafalín. El Rabino Rafalín. ¿Él los casó? Sí. Él los casó. Y Chiele, sus hijos eran sordomudos, ¿no? Chiele tenía, Jacobo tenía control absoluto de la plática con las manos. ¿Sordomudos? De esos sordomudos. Porque era muy amigo de todos ellos. De los hijos de, de Chiele. ¿Qué eran sordomudos? Que tenía varios hijos sordomudos. Y se comunicaban por sellas. Y él aprendió a hablar por sellas con ellos. Impresionante. ¿Cómo, cómo aprendió? Porque era muy amigo con ellos, ¿no? Para comunicarse con ellos tenía que hablar lo que ellos hablaban. Sí. Y Jacobo era, dice, muy, muy, digo, él aprendía todo muy rápido. Qué bárbaro. Tiene mucho conocimiento. Ah, bueno, esta es otra de esas fotos que tienen. Ajá. Que tienen la directiva, que, que bueno. Bueno, aquí, aquí sí no veo, no veo ni a mi suegro ni a mi papá. Yo creo que esta foto se me, se me, más bien la puse no por, no por la participación de ellos, sino por el tema del yafne. O sea, de que el colegio, bueno, hay que recordar la historia. Primero era un Talmud Torah, que estaba en la calle de Jesús María número 3, que es donde estaban las oficinas de el, de la beneficencia Nidje Israel. Es donde se reunían. Y ahí nació, primero era un Talmud Torah, que eran puros estudios religiosos. Y en 1942 nace el colegio ya como una escuela con registro oficial de la SEP. Y parece ser que solamente estuvo ahí por un año, porque luego ya hicieron la escuela de agrarismo. Pero al principio estuvo en Jesús María 3. Y esta era como la directiva en cierto momento. Quería hablar de, de esa historia, la estoy buscando, de el colegio yafne. Y que pues persiste, sigue hasta el día de hoy. Y eso, eso es importante porque, pues, no todas las escuelas siguieron hasta el día de hoy. Entonces, esta foto tiene que ver con eso básicamente. Vamos a ver otras fotos de yafne, nada más por el hecho de que finalmente hubo ahí, pues, el nombramiento de la escuela a nombre de tu abuelo, que esto no es poca cosa, ¿no? Tuvo que tener una participación muy activa. Y creo que él muere en algún momento joven. Y entonces tu papá se, se involucra por completo para poder llevar a, a término ese, pues, ese colegio, ¿no? Sí, estaba en construcción. Estaba en construcción. Bueno, y cuéntanos esa tragedia, porque la muerte tuvo absolutamente que ver con la construcción. ¿Qué pasó? Estaba subiendo, iba, tenía, tenía unas escaleritas, yo recuerdo las escaleritas de madera para el primer piso o algo así de la construcción. Y mi abuelo subió las escaleras, esa escalerita y se cayó. Y ya no, de ahí se cayó, se levantó, se lo llevaron a la casa y ya le vino. Y no, un par de días después murió de la caída que tuvo allí en Yante. Entonces, como que mi papá sintió que Yante era una parte muy importante de la vida de mi abuela. Y entonces involucró a mi papá en la construcción de Yante. Sí. Aquí está el director de Yante. Ahí ya se fue. Este es el director que era de Yante. ¿Este de aquí? Sí, sí. ¿Cuál era su nombre? Chifmanovich. Ah, él, él es Chifmanovich, sí. Sí. Que también daba clases, ¿no? Sí, se daba clases de Torah. Maestro, y su mujer también era maestra. Sí. Y aquí está Rafalín. Ajá. Creo que aquí está Germán, un tío de, un pariente, bueno, sí, estaba casado con la tía de Jacobo, tío de Jacobo. Ya. Esta foto es de 1948. Bueno, esta foto que está en un libro precioso, imágenes de un encuentro, me llama la atención porque es mi tía Rebeca Lerner, Rebeca Pupco, que daba, ella hacía teatro, hizo la, hizo el papel de Ana Frank cuando se presentó en un teatro que no era de la comunidad. Y eso la hizo algo famosa y aquí se ve que tiene a los niños con la boca abierta del colegio Yafne. Me encanta esta foto. Y esta estaba entre tus fotos, pero no supiste qué es ni nada. Pero es una foto hermosa de. La, este, la que fue esposa de Lipschitz, este, ¿cómo se llamaba? Después, pero, ¿uniquelas tú? Esta. ¿Y tú? La maestra se llamaba la maestra Castillo, la profesora Castillo. Y esto era el Colegio Israelita de México cuando estaba en las calles de Naranjo, en la colonia, este, Santa María de la Rivera, que era una casona de esas del porfiriato increíble. Y, pues, la foto estaba ahí entre las fotos, aunque no sepamos quiénes están, o sea, de la familia, no importa. Es una foto histórica para compartirla con todos ustedes. Y, bueno, esta foto no es de ustedes, pero a mí me encanta. ¿Cómo no? Así estoy yo. Pero, sí, o sea, de que no se están casando ustedes, pero aquí está. Se casaron Grisha y Amor, que eran íntimos amigos de Mara. Y a mí, mi hermano me empezó a llevar desde bastante chica, yo, bastante más chica que los demás, a sus grupos de excursión. Y, este, y ahí conocí Amor, que aunque Amor era bastante menor que Grisha, pero era más cercana a mi edad y, este, y estaba Amor. La foto es hermosa y, y a mí, que, no, digo que la foto es muy interesante y la quiero incluir en una exposición de, de fotos de la sinagoga histórica, porque tiene, tiene un ángulo que no tiene ninguna otra foto y por eso me gusta. Esto es el banquete de esa o de alguna otra ahí adentro de, de la sinagoga. Y, este, y está, está en algún evento. Aquí estoy yo. Ajá. Y aquí está Grisha y Amor. Aquí está mi hermana. A ver, aquí está mi hermano. Sí, yo, aquí. Mi mamá. Mi mamá está aquí, mi papá está en frente. Aquí, sí. Sí, bueno, pero yo quisiera que nos, que nos platiques primero de, de tus estudios. Cuando saliste. Yo no la tengo. No, esta es de internet, porque me dijiste que fuiste a, a la universidad de Adelphi. Sí. Ok. Esto fue en Long Island. Para hacer estudios en qué? En psicología. Ajá. Esos eran compañeros míos de clase. Ella era de Haití. Y aquí estoy, invité a dos de las amigas de ella, que vinieron a México. Y esta es la, la entrada a la calle desde Huentepec. Así que aquí estoy con ellas. Las invité a México y aceptaron. Vinieron a México y estuvieron conmigo. Y de aquí nos fuimos a Acapulco solas. Las tres. Y este. Y la pasión fue cuando ya estaba, ya estaba yo saliendo con Jacobo y Jacobo se postó increíble, invitando a otros amigos para que fuéramos todos juntos y saliéramos con ellos. Y aquí estoy con una compañera japonesa que tenía. Esos son jardines de la universidad. Es que miren qué historia tan interesante, tan diferente, ¿no? De una mujer que va al colegio americano, que va a una universidad en Estados Unidos. O sea, esto no es común en las mujeres de su o de tu generación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo creo que. No sé si yo, ¿no? Pero esa fue mi vida. Bueno, otra. Y soy con otras compañeras. Esta es la que vino a México y esta será otra compañera. Compañeras de Adelphi. Estos son en los jardines. Ahora, quisiera que platiquemos un poquito de quién fue Marcos Moschinsky. Hay muchas biografías de él en internet que podemos hablar de su historia, pero me encantaría que nos platiques cosas que no van a aparecer en las biografías porque fue tu hermano y ahí tú tienes historias diferentes. Entonces, bueno, él estudió en la Escuela de Minería, todavía en Tacuba, en el centro, y luego se fue a especializar a Princeton. Esta foto es en Princeton. Están con mis tíos, Genia y Abraham, y mi tío Isaac, el hermano más chico de mi papá. ¿Cómo se fue a Princeton? Y esta, mandé, esta es la ventana de su cuarto, que tenía una ventana en su cuarto que iba para afuera. Y yo fui a visitarlo a él cuando estaba yo en la Universidad de Adelphi. Me invitó a que me fuera yo a pasar unos días allá con él a la universidad, pero no permitían que las mujeres se quedaran allá en los dormitorios. Pero sus amigos y él me escondieron y me metieron allá en su cuarto porque él tenía un doble cuarto para que yo pudiera quedarme una o dos noches, no me acuerdo, en su otro cuarto. Me presentó a sus amigos y tuve muy bonita estancia. Me caí en el río de paso porque fuimos a remar al río y yo insistí que quería remar. Mi hermano no quería y el otro muchacho que estaba ahí, otro compañero de él, me dijo, se paró para darme el remo porque yo quería remar y nos caímos todos al agua. Y este era mi tía Genia, perdón, era mi tía Genia y mi tío Abraham. Mi tía Genia, mi tío Abraham y mi tío Isaac, que fueron a visitar a mi hermano a la universidad. Él tuvo muchísimos reconocimientos, muchísimos reconocimientos que sería muy largo narrar, aunque sí quiero decir algunas cosas. Pero bueno, este no sé si tienes alguna historia de lo que estamos viendo en estas fotos o nada más. Bueno, tengo muchas fotos con expresidentes. Creo que te las enseñé también a ti. Sí. Cuando venís acá a las fotos con él. Este no es Siqueiros. Es Siqueiros, ¿eh? Es Siqueiros. Este es Siqueiros, ¿no? Perdón. Este es Siqueiros, el muralista. Sí. Y esta es Elena, mi esposa de mi hermano. Ya. Elena Eisen. Bueno, aquí yo creo que está con gente de diferentes países. Ha de haber viajado muchísimo. Viajaron. Te río bastante. Esta es Elena, su esposa. Mi esposa. Y este es él. Indira Gandhi está acá. Ajá. Ajá, aquí. Sí, es una foto interesantísima. Y me gustaría decir algunas de las cosas que están en la biografía. Pero creo que me dijiste que él entró a física porque era donde había lugar. Que no era su intención. No, lo que pasa es que él se había apuntado junto con Grisha a química. Junto con Grisha y con Lipschitz y con Ignacio. Que eran sus grandes amigos. Y fue cuando, este, de alguna manera, él se enfermó. Y ya no pudo seguir estudiando. Entonces, mi papá, en vez de mandarlo a un hospital o a que se le hicieran estudios y todo, lo mandó a trabajar acá al negocio de mi tío. Mi tío Isaac, que estaba en Nueva York, que hacía guantes, creo, o algo así. Y entonces lo mandó para que, en vez de estar estudiando, que se dedicara a un trabajo más... Que no fuera mental. Y este, y estuvo como un año allá y luego ya regresó a México otra vez. Y ya no había espacio en química. Él iba para química y se metió a física. Porque no había lugar en química. Estaba cubierto la... Toda la persona, la gente que podía estudiar allá. Ahora, vale la pena mencionar que él estudió física en la UNAM. El doctorado lo hizo en Princeton. Sí. Bajo la dirección del profesor Eugene Wigner, que fue premio Nobel. Fue premio Nobel de Wigner. Cuando vino, inclusive, en uno de sus viajes para acá, de allá, de acá para Marcos, mis papás hicieron una comida en su departamento para Wigner. Así que tuvimos a la crema y nata en la comida. ¿Cómo no? ¿Y les hicieron comida rusa, de casualidad? No me acuerdo. Esto al giro te puedo decir. No me acuerdo qué hubo de comida. Bueno, y tiene estudios de postdoctorado en diferentes lugares. Recibió múltiples premios nacionales y otros más a nivel internacional. Que, bueno, no los voy a leer, ya es tarde. Pero realmente le dieron la medalla justo sierra al mérito universitario en la UNAM. Así como los doctorados honoris causa de la UNAM, de la Universidad Goethe de Frankfurt. Y muchísimos reconocimientos. Y quiero, bueno, aquí hay algunos diplomas, pero... El Príncipe de Asturias. Y mi hermano nos invitó a mi hermana y a mí para estar en la entrega del premio de Príncipe de Asturias. ¿Y cómo recuerda ese evento? Ha de haber sido impresionante. Muy emotivo. Y luego, después de que terminó el evento, le prestaron un coche a mi hermano para que nos fuéramos de paseo por España. Y no me acuerdo dónde fuimos, pero fuimos a varios lugares en el coche que ellos le prestaron. A las cuevas. De Altamira. Pero ya no me acuerdo de qué tantos lugares fuimos, pero fuimos para allá. Así. Increíble. Quiero leer algo que dice, Marcos Moschinsky es paradigma del científico y académico universal. Su legado ha quedado registrado de innumerables maneras en la memoria histórica de nuestro país y de la UNAM, que hoy le rinde homenaje como uno de sus hijos predilectos. Pionero y formador de varias generaciones de físicos, fundador de escuelas y academias, es sin duda uno de los científicos más influyentes en la historia de México. De acuerdo con la opinión de colegas e investigadores de otras latitudes, sería muy difícil encontrar otro ejemplo en que una sola persona haya tenido un impacto tan significativo en el desarrollo científico de todo un país. Y bueno, publicaciones, premios. Eso no lo había yo visto, pero te voy a pedir una copia. Claro, por supuesto. Y esto es como su semblanza en cuando ingresó al Colegio Nacional. Su ingreso fue en 1972. Y bueno, ahí habla un poquito de su aportación, que son cosas que para mí son en arameo antiguo. Pero, pero bueno, yo creo que es interesante que hayas crecido junto a un hermano, junto a un hermano que fue realmente tan, pues tan famoso. Que fue un gran hermano para mí. Creo que salías con él y sus amigos, ¿no? Que ahí te encajaban. Me llevaba a sus excursiones de su organización. Y yo, y cuando tenía sus juntas, vivíamos en una casa que tenía abajo dos cuartos de servicio. Se usaba uno y el otro se hizo con pizarrón y todo para que mi hermano tuviera amistades que vinieran allá a trabajar. A ver, y este, y yo era la que traía los cafés y todo para estar todo con ellos. Pero, pero, porque digo, había diferencia de edad. Había una diferencia importante, pero yo no lo sentía con él. Él siempre fue un gran hermano. Dice que en 1991 recibió la medalla, la medalla. Andrés Zajaroff, con su apoyo a los derechos humanos en la Unión Soviética durante 70 y 80. Entonces, eso también lo hace un humanista, ¿no? No, no, no se quedó nada más en la parte de la, de la ciencia. Y cuéntanos qué son estos cuadros que fue imposible que no saliera el reflejo de la ventana, pero bueno. Se ve muy bien, se ve muy bien. Entonces, hubo un momento en que a Elena se le ocurrió, a su esposa, a su primera esposa, de que tenían tantas visitas de físicos de todo el mundo, que venían a verlo, o que iban a, no sé, si nada más los que venían o si también lo hacían cuando salían, nada más los que venían a México a verlo, que se le ocurrió a Elena que le firmaran todos. Entonces, ahí puedes ver que hubo muchísima gente en el mundo científico que lo admiraba a mi hermano y que le ponía unas palabritas o su firma para, para recuerdo de él. Sí, no, estos son algunos, hay más, pero bueno. Y esta foto me encantó, me la mandó a Dina. Bueno, esta es Alisa. Asómate, Alisa, para que veamos a esta carita cómo se ve. Hola, espérate con esa carita, es más bonita. No, Alisa. ¿Lo habías visto? Sí, lo habías visto hace muchos años, pero es hermosa. Es hermosa. Y hoy esta niña está en el Senado de la República, ni más ni menos. Bueno, estuvo incluso en uno de los calendarios escolares de la CEP, tu hermano. Bueno, esta es una foto que yo uso en todos los tours que hacemos parados afuera de Jesús María 26, donde vivía la familia Clip. Ya estamos llegando al final de este programa. Aquí hay una un poco más ampliada de la familia. Esa es la Moshinsky. La Moshinsky. Y tenemos aquí, bueno, esta también es más o menos viejita, pero quería que vean una ya como de la... Bueno, esta la puse porque aquí sale el hijo de nuestra invitada, Alex, y su servidora. Ya no me encuentro aquí, la de aquí. En la misma clase del Colegio Israelita y todos nuestros amigos por ahí. Y esta, pues ya de toda la familia, una hermosa foto. No sé si quisieras agregar algo, compartir alguna otra anécdota, historia, antes de que pasemos a leer los chats y los saludos y las preguntas que tengamos del público. Esa es una foto que tomamos cuando cumplí 90 años. Hace cinco años que pusimos esta, porque ni más ni menos que tengo 95. Ya cumplidos. Increíble. Increíble. Yo le dije antes de... Aquí está Liza, está compañera y aquí está Adina. Somos tres generaciones. Sí. No, pues es una familia preciosa. Encantadora. En la que yo creo que las mujeres juegan un papel importantísimo de inspiración, de ejemplo, de lucha. Aquí está David, que está aquí conmigo. Y aquí está su esposa. Bueno, es que... A ver, ¿dónde está Gile? Ahí está Gile. Uy. Ya no, ya no. Aquí está Liza, la niña de la foto anterior. Exactamente. Toda la familia. Pues no sé, Anita, este, si tenemos preguntas. Veo que en el chat hay varias, varios números. A ver qué nos dicen. 95 años, señora, hasta 120. Con esa memoria y con esos recuerdos. Dios, qué maravilla, ojalá y que todos podamos llegar así a su edad. Primero Dios. Yo creo que no, yo tenía mucho miedo de que no pudiera yo contestar a las preguntas. Ah, lo hizo estupendo. Gracias. Tenemos aquí en Facebook, muchos saludos de mucha gente. Muchas gracias. Adina Echele, Bobbe, impresionante, bravo. Ana Barsowski, nos dice, es un placer escucharte. Anita Federman. Mónica, eres muy buena. La babushka, dice Adina. Eti Shamosh, qué interesante. Gracias por compartir su historia. Guau. Dios la colme de larga vida, salud y bendiciones y alegrías. Buenas noticias. Gracias, Mónica, por tan increíbles entrevistas. Bueno, gracias a ustedes. Yo no pensé, yo no pensé que iba a poder hablar tanto. Impresionante. La jove, buenas tardes, su nombre. Su nombre era Zellig Shifmanovich, nos dicen, no sé bien a qué se refiere, pero en qué parte, digamos. Pero Hanes Trimling nos dice eso. Jude Soleknovich nos dice, recuerdos hermosos de la Yarnes. Estudié desde kinder hasta terminar la prepa. Carla Rochín. Y gracias, tía. Un abrazo increíble la plática. Muy emotivos recuerdos. Betty Biela, que excelente noche. Las felicito de corazón. Esto en Facebook, a ver en el chat. Si puedes regresar a la foto del Moel Clip, dice Marlene Ehrenberg. Claro, ahí voy. La foto del Moel Clip. Puse varias, a ver cuál. A ver si nos puedes decir cuál. Pero mientras, si quieres, puedes seguir leyendo. Sí, este... Buégrate, adoro. Estela, es usted una caja de sorpresas. Nos dice Lina Kung. Adela Gorotzinski, muchos saludos cariñosos. Adela, compañera de Amira en la escuela. Y es Cherkoa, qué mujer tan positiva y echada para adelante. Bueno, muy agradecida por todas las cosas que me dicen. Me dio mucho gusto. Así que... Adela Gorotzinski. Sí. Sí. Es eso. Excelente presentación. Nos dice Paloma. La disfruté mucho. Tali, preciosa historia. Tía, estoy viendo con mi mamá. Te mandamos muchos besos. Sí. Tali. Qué bonita historia, tía. Sana y reza que estés siempre. Y que Dios te bendiga por muchos años más. Gracias a todos, gracias a todos. Extraordinaria, muchos besos. Moisés Moschinski dice, su trabajo continúa con la Fundación Marcos Moschinski y se han apoyado a más de 60 científicos en 11 años. Anita, déjame, déjame interrumpirte un segundito. Sí. Mientras seguimos con las preguntas y los comentarios, les voy a dejar en pantalla dos cosas. Uno es si alguien, todas estas actividades las hacemos de manera voluntaria, pero siempre nos vienen bien donativos para apoyar el proyecto de la Sinagoga de Justo Sierra. Entonces, voy a dejar los datos por si alguien tiene ganas de hacer un donativo y si no lo agarran de la pantalla, entonces ya les, este, me pueden escribir o me pueden hablar y ya les digo cómo, cómo es la cosa. Aquí se está viendo. No. Sí, me voy a ir, me voy a ir por acá. Y lo otro son los eventos que tenemos próximamente. Uno es una visita guiada que voy a dar yo el domingo a la parte, digamos, francesa, donde está el Palacio Postal, el Palacio de Mármol, que era Tacuba 15. Dice, este, muchos palacios con historias judías. Vamos a hablar de los judíos en tiempos del porfiriato. Vamos a hablar de los inmigrantes en Tacuba 15. Es una visita hermosa, muy diferente a la otra que siempre ofrecemos en la zona de la Merced. Y la noche de museos vamos a tener este concierto en vivo con instrumentos antiguos. Es música barroca y va a estar delicioso al interior de la sinagoga. Y aquí les dejo la pantalla también para que, si gustan, apoyarnos y también para que nos busquen en todas nuestras, en el Facebook de la sinagoga, en por mail, si quieren recibir información de todas nuestras actividades. Es el YouTube donde ahorita Anita nos va a decir que ahí se quedan todas estas, estas entrevistas. Adelante. Moisés Moschinsky nos dice, ¿fue candidato a premio Nobel? Sí. ¿Quién está en la foto? Nos dice Lina Kung. No sé en qué momento. ¿En cuál foto, Lina? Ahorita a ver si nos contesta Richard. Bueno, hablando de las cosas de mi hermano, que cuando fue la entrega de su premio, este, príncipe de Asturias, nos invitó a mi hermana y a mí para que fuéramos a España con él a recibir el premio. Nah. Y fuimos ahí, estuvimos con él. Y luego, ¿eh? 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 Richard nos dice, los chupones que usaba eran de gasitas rellenos de azúcar. El suegro del señor Bayón era el señor Chop, nos dice Shandle, y atendía la tienda del señor Moschinsky. Ah, eso es mucho. Sí. Lina, nunca había escuchado. Sí, bien. Nunca había escuchado de estas estancias vacacionales. Lina, no había escuchado de las estancias vacacionales. Saludos, saludos, felicitaciones. Lina quiere ver la foto de la boda. ¿Quiénes están en la foto de la boda? Es lo que entendí. Ahorita la vemos. Mardo nos dice, es interesante ver que las máquinas son movidas por poleas. Un saludo. Mardo tiene esa visión porque conoces de eso. A ver, Estela, nos pregunta alguien que quiénes están en esta foto. ¿Quiénes, eh? Esa es la hermana de Jacobo y esa es mi hermana. A la izquierda. Aquí está, ¿eh? Aquí en la izquierda está una primita mía, Tere, y está el primo de Jacobo Meyer y es primo de Jacobo Yancho. Y es mi hermana y es la primita de Jacobo Mimi. Espérate, yo ya me hice bolas. Ah, ok. O sea, a ver, empezando de izquierda a derecha, ¿esta niña es la primita, la de blanco? Sí, es Tere. Tere. ¿Luego? Es hija de la doctora. Ok. O sea, ¿qué es la mamá de Anita? Yo creo. La tía. ¿La tía? Ok. Este niño. De hecho, en un comentario Anita Levy dice, tal vez es mi mamá. Yo supongo que se refiere a esta. Ah, pues no sé. Este niño. Es Meyer. Meyer. Ajá. Que por cierto, una sobrina que también que te quiere mucho, Dafna. Dafna Feinholz. La va a ver mañana porque está en Europa y ella vive en París, en fin. Ok. Y luego este niño. Yanke. Yanke Finkelman. Ajá. Primo de Jacobo. Ah, ¿ella? Mi hermana. Ah, ya. Perfecto. ¿Y esta niña? Es Mimi. La prima también de Jacobo. De acuerdo. ¿Qué más, Anita? Shandl nos dice, está Finska, te quiero y admiro. Cuántos lindos recuerdos. Querida Estela, eres admirable. Soy Marión. Felicidades. Qué lindo. Bueno, hay muchas felicitaciones. De todas maneras, recuerden que grabamos los comentarios. Muchas gracias a todos y a ustedes. Y se los mandas, Moni, los comentarios. Sí, por supuesto. Por supuesto. No sé, este. Gracias, gracias. Claro, sí, lo vamos, lo vamos compartiendo después y claro que, que se, se puede seguir la comunicación en, en otro momento porque nos pueden escribir un correo y pueden también hacerlo llegar a la señora Estela. Sí, también en el, también en Facebook siguen las felicitaciones, así que también si entran podrán ver, ver todo. Perfecto, y los que no pudieron ver la entrevista hoy, la pueden ver a partir de mañana en el YouTube de la Keile, ¿correcto, Anita? Exacto, en YouTube y en, y también por Facebook de la Keile y por, por Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra y YouTube también. Ahí se pueden ver y se quedan las grabaciones todo el tiempo y constantemente va entrando la gente. Entonces, siempre hay comentarios nuevos, siempre hay cosas nuevas que se pueden volver a leer. Marlene Ehrenberg nos dice, gracias, tengo siete hermanos. Porque pregunto que, que si podía volver a ver la foto del Moe, el Clip. Siete hermanos hombres, gracias. Ok, ok, pues yo creo que eso es todo. Lo que yo decía es que en quince días vamos a tener una historia muy diferente con la señora Nisa, eh, Cid. Nisa Sazón de Cid. Tiene una historia sumamente interesante, incluyendo vida intensa comunitaria en Durango. Entonces, no se la pierdan de hoy en quince días y es muy probable que después de esa empecemos a hacer estos encuentros de manera mensual. Porque ya estoy muy ocupada, pero no lo voy a dejar. Esto me parece muy importante. Y si ustedes tienen candidatos o candidatas que crean que pueden ser entrevistables, por favor, háganmelos llegar. Porque pues siempre, siempre estoy en búsqueda de víctimas nuevas. Gracias, gracias, gracias. Sigue aquí en las felicitaciones, señora, nada más para que sepa. Susana y a mí nos dicen, increíble historia, mil felicidades. Marco Bello, muy interesante plática, felicidades. Gracias, Mónica, saludos, Anita. Bueno, muchísimas, muchísimas felicitaciones. Señora, de verdad, un gusto, un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Brillante, Mónica, como siempre, maravillosa. Y pues a todo el público, muchísimas gracias por estar aquí conectados en nuestras plataformas y ver todas estas pláticas y todas las actividades que tenemos para ustedes en la Keile, en la Sinagoga Histórica Festo Sierra y en todos lados. Gracias. Gracias, Raquel de la Keile, Bania, de parte de la Sinagoga Histórica. Gracias a Lisa, gracias a Dina, que me apoyaron mucho con esta entrevista. Gracias también a Ino y a Pilar, ahí como apoyos importantísimos también. Sí, y pues gracias, Estela. Estamos en contacto y fue un verdadero placer. Buenas noches a todos. Gracias, que descansen todos. Bye. Hasta luego. Ya sabes, ya lo podemos.